14 servidores públicos entre docentes y administrativos de educación fueron retirados luego de ser encontrados culpables por cometer diversos delitos contemplados en el Código Penal en agravio de la sociedad y el Estado. Voy a hablar en término general para no ver susceptibilidades de nadie. Son en total 14 personas. 10 personas, 10 personas voy a hablar del sector educación, así lo voy a llamar en términos general, han sido inhabilitados por violación, acoso sexual y todo que tiene que ver con esto. Y 4 personas, todo lo que es por uso indebido, por tráfico de drogas, todo ello que está realizando. Se trata de 5 docentes separados por el delito de tráfico ilícito de drogas, otros 5 por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación contra menores de edad y el resto involucrado en actos contra el pudor. Y justamente tenemos como nosotros como padres o como podríamos tener nuestros hijos, vamos a permitir, tenemos que empezar a ordenarnos y a que todo se cumpla. No se trata que hay que hacer la mano firme, no, que se cumpla la ley y eso vamos a hacer con todo lo que tenemos ahí, la documentación y los expedientes, tengan en cuenta que ustedes serán los primeros en enterarse que nosotros estamos ejecutando la ley, lo que dice la ley vamos a dar cumplimiento. La sanción administrativa a profesores o trabajadores que cometen delitos es la inhabilitación del servicio para ingresar o reingresar al trabajo como docente o como administrativo en instituciones de educación básica o superior técnica. Ya basta, basta de las personas que vienen a quejarse y no estamos haciendo lo que hemos debido de hacer en un momento oportuno, es momento de trabajar y orientar lo que se debe de hacer, que educación muestre otro rostro con esas personas que ya los hemos inhabilitado. Desde la oficina de la Secretaría General de la Gerencia de Educación se notificó de las resoluciones a la Oficina de Asesoría Jurídica a efecto de poner en conocimiento del Ministerio de Educación y las UGELES correspondientes para el retiro inmediato de los docentes.